La cirugía plástica proporciona los medios y los métodos para mejorar la apariencia del cuerpo y la cara y también para corregir las imperfecciones estéticas. Si bien sabemos que estos procedimientos pueden teóricamente realizarse en pacientes de ambos sexos y diferentes edades, ¿qué edad es muy mayor para una cirugía plástica? Tengo pacientes que a sus 50 vienen a las consultas y lo primero que preguntan es que si están muy mayores para someterse a los procedimientos que están interesados. Cuando se trata de intervenciones estéticas no hay una edad máxima para someterse a estas cirugías. Siempre digo a mis pacientes que nunca hay un problema con la edad sino con la condición de salud física y emocional del individuo que se someta al procedimiento. Esto quiere decir que si su salud lo permite usted puede realizarse un procedimiento incluso hasta cuando tenga 60 años de edad. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el proceso de recuperación luego de la cirugía plástica puede ser más largo y no muy tranquilo cuando el paciente es mayor de 60 años de edad. Ahora, ya sabe que la edad no puede evitar que logre la forma de curvas que siempre ha querido. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!